hola vamos a ver que tiene red para nosotros en este tercer gameplay esto ya pinta final vamos a ver vamos a colocarlo como lo tenía antes este aquí y este aquí chuchuchu este no lo podemos utilizar todavía entonces vamos a poner velocidad tampoco vamos a bueno este coloquemoslo como mejora este este y este lo vamos a colocar para mejora de este bueno y 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 instalar, instalemos este instalar atrás mejoramos con este y a este y mejoramos este ah no se puede mi memoria llena miércoles bueno más eso es un nuevo no 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 y ahora no 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 Pero me han visto nada. Bueno. Bueno. Vamos a ir. 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 Por favor devolvamos mis poderes. Bueno, es instalar, ranura pasea, ah aquí están, instalar, tales, seleccionar, alterar, que cual es. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! y vamos a utilizar partes y mejorémoslo con esta no quedan mejores así muere perro ¡Suscríbete al canal! 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 Clear. Which way? I knew Grant, half my life. Principal a persuasive man. Very persuasive. I'll miss him. He appreciated my work. Supported my endeavors. The camera on, I haven't seen his idea. I was all for it. All for it at first. But then, well, I'd say the rest is history, but that's not quite the case. No, I don't have to install it. I don't have to do it. You're not going to do it. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. ¡Gracias! A veces creo que no lo encontré ¡Hey, mira! Más como las otras mujeres alrededor, ¿entiendes? Tal vez estaba buscando a alguien como yo Ahí estás Todos los cuatro de ustedes Están preparados ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y ahora? ¿Qué? 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 The only way back that I'm aware of is, well, unpleasant. So, let's get this over with. Well... Well... ¿Qué? 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 Aquí A crash Aquí Vamos a colocar Aquí 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 Ahí está Ah, no se puede Está instalado Instalado, instalado, instalado Bueno Vamos a trabajarlo así ¿Quién se va primero? ¿Quién se va primero? Me Vamos a ver Ah 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Vamos! 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 Las cosas se están mirando. Te empiezo, entro mi ciudad. Entro el transitor. Pero luego me he oído preguntarles lo que es en el lugar. Lo que realmente es. Así que, de alguna manera, no importa lo que... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Hum! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Y ahora qué? Nos fuimos. Red, nos fuimos. Ahora estás aquí. Y yo. Y eso es todo. Hmm. Look at this. This whole town. I guess. It's yours now. A blank canvas. And you still have the crush. Better you go to Camerata. Mmmmm. Mmmm. Mmmmm. 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 So where do you wanna start? Muffyy. ¿De dónde comenzamos? ¿De dónde comenzamos? Oh, mira, eso no es yo. No más. Estoy aún con vosotros, pero no estoy fuera de aquí. Red, hey, ¿qué estás haciendo? Wait, 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 what are you, what are you doing? Red, don't you do it, don't you dare. Don't do this, please. If you do this, Red, please don't. Wait. Red. Red. I'm ready. created. Put that in the face, don't go in. No. No hay finales felices Pero bueno El juego es Muy bueno Muy bueno Y la banda sonora es muy buena Y la banda sonora es muy buena Están contando toda la historia Gran pareja Tipo de Romeo y Julieta You can run but you can't hide Try Hi Hey I will always Always find you I will always I will always Always find you I will always I will always I will always Find you Bueno Se acabó Final triste pero feliz a la vez Nos vemos Chao We can run but we can't hide Try 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 Tried 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 Gracias.